Por mandato constitucional este 6 de diciembre se hizo el llamado a votar por un nuevo legislativo. Porque es un mandato constitucional. La constitución en su letra dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional. En medio de un diluvio de detractores dentro del propio país, inmigrantes venezolanos en Estados Unidos advierten sobre lo que califican de un fraude electoral. Bueno, obviamente ellos ya montaron esta Asamblea Constituyente y no les funcionó muy bien internacionalmente porque obviamente eran dos asambleas paralelas, la elegida y esta que montaron ellos. Entonces obviamente van a disolver el parapeto ese que montaron de Asamblea y ahora quieren amarrarlo constitucionalmente según los tiempos, pretendiendo ellos que la comunidad internacional los va a aceptar. Sin embargo, yo creo, yo estoy segura que la mayoría de los países democráticos realmente no van a tomar en cuenta estos comicios. Así opina Beatriz Olavarría, experta en temas electorales. A juicio de Ernesto Ackerman, activista venezolano y presidente de IVAC, una asociación de ciudadanos venezolanos americanos independientes, la comunidad internacional debe encender las alarmas ante lo que puede ser un esquema de fraude comicial, similar a los denunciados en el pasado. Yo creo que ningún venezolano se debe prestar a participar en estas fraudulentas elecciones que vienen el 6 de diciembre y todo lo contrario, debemos denunciarlas a nivel mundial y explicar las razones por qué esa elección no tiene ningún tipo de validez. Además de la coacción hacia los venezolanos para votar en esta cita, se insiste en otra advertencia, la participación cómplice de supuestos representantes de la oposición. Yo sí creo que no es una cuestión voluntaria, no es un voto que la gente quiera hacer. Luego hay obviamente un grupo de opositores que es parte de estos comicios y obviamente tampoco son opositores. Hay algunos confundidos, otros bien comprados, otros adaptados que piensan que probablemente esta es la única manera. Pero esto es un fraude, esto no se puede llamar a elecciones, es un montaje que el régimen ha repetido desde Hugo Chávez, desde el año 2000. La única asamblea constitucional que existe en este momento es la actual, la que está vigente, aunque muchos de ellos están inclusive huyendo del país, son diputados y están perseguidos. Hay presos como requense, el diputado requense que está preso en Venezuela. Para los expertos consultados, la convocatoria a renovar el Parlamento venezolano tiene un solo objetivo, mostrar a la opinión pública internacional un dudoso escenario de democracia. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami.